Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción, al hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Martín. Eres luz, eres rey, amor y verdad. Solo en él encontré esa paz que busqué. Solo en él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi alma cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Martín. El es Dios, eres rey y amor y verdad. Sólo en él encontré esa paz que buscaba, sólo en él encontré la felicidad, sólo en él encontré En él encontré la felicidad